Ante tanta especulación que se está dando en torno al coronavirus, el doctor Carlos Umaña, quien es parte del Colegio Médico y también del Instituto Hondureño de Seguridad Social, manifiesta que hay que estar bien informados y no dejarse manipular por informaciones falsas. Cuando hayan comunicados oficiales emitirán para saber si hay o no coronavirus en el país. Así es, mire, les voy a poner un ejemplo. Ayer, Madrid, España, país culto, hubo una bomba en redes sociales y lo que la gente hizo fue arrasar con todos los supermercados que hay en la ciudad de Madrid. Si nos dejamos llevar por la histeria colectiva de la información de las redes sociales, creo yo que esto va a ser un desastre épico, un desastre de tipo catástrofe, cataclísmico, como decimos, apocalíptico. Porque si en esos países desarrollados con cultura, imagínese, pasa eso en un país como este, ¿qué no puede pasar? Así que yo le pido a la población no se deje llevar por las redes sociales, déjese llevar por medios serios, responsables como este, que le va a decir si realmente hay o no hay coronavirus en el país. El gobierno no le conviene ocultar información. Realmente, si se presenta una epidemia de esta categoría en nuestro país, debe ser informado. Porque en estos países se deben de tomar otro tipo de medidas como país subdesarrollado que somos. Yo creo que la desinformación también debe ser penada. Si usted lanza un meme viral, una nota de voz viral en la cual usted está asegurando una cosa que no está seguro, para mí debe ser penalizado. Déjese llevar, por favor, por los medios serios. No caiga en la irresponsabilidad de viralizar una situación, de viralizar una situación de la cual usted puede ser responsable hasta de muertes. Porque en un país como el nuestro, Edi, ¿cuál es el problema? La gente no es que va a ir a comprar. Mucha gente lleva agua a su molino y a saquear es lo que van. Entonces, debemos de eliminar este tipo de situaciones. Así que, yo llamo la atención al pueblo hondureño para que utilicemos los medios serios para informarnos. Para Noticias, les informó Edi Andino.